Ha crecido muchísimo el río, se ha cortado un poco las pescas también, todo. Se dificulta la actividad, ¿no? Sí, 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 bastante porque se cortan los espineles, todo es un problema, porque se corta todo. Se corta todo, no, no. ¿Se les ha inundado el negocio, señora? No, no, el negocio todavía no. ¿Cuántos trabajadores están aquí? Y acá como yo, mi hijo, que quedamos, hace poco solo quedamos y... Y como hay otros, mi hermano y otros chicos más por ahí que nos dan una mano. ¿La actividad familiar? Sí, sí, más que nada familiar, sí, sí. Bueno, vemos mucha cantidad de pescado, ¿qué es? Eso es mandúe, es lo que más está saliendo ahora, algún sábado, algo así. ¿El precio? 35 pesos al kilo, estuvo igual para Semana Santa, igual, así que no lo aumentamos nada, tuvimos todo el precio igual, manduvimos todo el precio. Gran cantidad. ¿En qué horarios están saliendo a pescar? Y de mañana, más que nada, a la tarde, a la noche, por ahí mi hijo va y viene, a la mañana, a la tarde, a la noche, por ahí va y pasa la noche allá, que tiene que dormir en el agua prácticamente, o a la lancha, y viene a la mañana temprano. Qué riesgo, ¿no? Sí, por supuesto, sí, hay mucho riesgo por el tema de la lancha, de los camalotes, de las víboras, más que nada, ya tenemos una casa, pero está toda inundada también. ¿Qué hace Prefectura? ¿Se ve la embarcación, un poco monitoreando el río, la zona de los pescadores? No, acá no, acá no, acá nada. ¿Andan solitos? Está perdida la bajada grande, acá está perdida, por lo menos esta parte. Sé que he visto otra parte que sí que han ido, pero acá no, acá no ha venido. Lo que más necesitamos acá, por ahí, es un poco de arena o bolsa para llenar, para que no se vaya eso, o para que no entre el agua, pero no han venido acá. Para preservar el negocio, tienen estas heladeras muy caras. Sí, más que nada, sí, para cuidar eso, para cuidar los materiales que tenemos, más que nada. Señora, se dice que el río creció 20 centímetros, ¿más o menos es así? Sí, lo estamos calculando ahora que subió bastante, porque nos dimos cuenta, en los escalones se da cuenta enseguida, uno que crece, se da cuenta. O sea, uno que vive acá continuamente, te das cuenta que crece continuamente. ¿Con cuántas piraguas trabajan, más o menos? Y ahora estamos manejándonos con una sola, ¿no? Porque por ahí, para manejar tanto vehículo, por ahí no nos da el presupuesto con lo que está la nasta y todo esto. Ha aumentado todo. Todo, todo. Todo menos el pescado, acá por lo menos. ¡Gracias! ¡Gracias!